La tira fuera Prati, la tira fuera Prati, el que no expulsaron y que volvió a la cancha Tiro de esquina por Uruguay, tiro de esquina por Uruguay Se da presagio de gol Prati, el que tendría que haber sido expulsado y no fue Y está en la cancha la banda del corner, tiro de esquina por el equipo uruguayo Hito 39, casi 40 Tiro de esquina por el equipo uruguayo, va a pegar días en el centro de vida de la sabanaria Camisazo, medio más, peigares, tiro de jugando al turno, rebotó el camisazo, gol 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 Uruguayo 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 Uruguay que no niró Luciano Rodríguez Descabeza la banda al fondo Gerardo Uruguay 1 Italia 0 Uruguay que no niró Uruguay a punto de ser campeón del mundo Uruguay Uruguay Le quedó en la cabeza Le quedó en la cabeza, la empujó Es gol Y por ahora es Copa del Mundo Me voy a la planta Así está, Ernesto Ortiz Ernesto Con mucha garra Con mucha garra y con enorme, 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 enorme ganas de dar la vuelta olímpica A 99 años, a 99 años de colombes, Uruguay está por dar una nueva, una nueva vuelta olímpica, la que todavía no tiene en un mundial juvenil. Uruguay que no niró Uruguay 1 Italia 0 La pelota sale Hay un lateral al jugador de la selección italiana Se termina el partido Vamos a ser campeones Vamos a ser campeones del mundo Señoras y señores Vamos Uruguay Va a terminar el partido Va a ganar Uruguay Va a ganar Uruguay Lloran los jugadores uruguayos Va a ganar Uruguay Va a terminar el partido Va a sacar desplanches Saca desplanches el pelotazo ¡Terminaron, sueco! La pelota viene hacia el medio ¡Terminaron, sueco! La pelota va hacia delante Te tenés que volver a Suecia, papá Ataca a Italia La pelota viene al medio Le queda liga A Iván González Pisó la pelota y cayó muerto en el piso Increíble La tiene Italia ¡Va a terminar! ¡Va a terminó! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay queronirón! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay queronirón! ¡No, no digo gente Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay queronirón! ¡Uruguay 1! ¡Estaña 0! ¡Estaña 0! ¡Uruguay queronirón! ¡Uruguay 1! ¡Estaña 0! Yo no recuerdo, ganó Uruguay, somos los mejores del mundo en la sub-20 Uruguay que glorió, Uruguay para todo el mundo, Uruguay no vale Les decía que por lo hecho recién en este partido Uruguay de principio fue más que Italia Uruguay propuso el partido, Uruguay corrió, Uruguay marcó Uruguay jugó, Uruguay generó las jugadas de gol Y que por un motivo u otro no se le fueron datos sobre el final del partido Uruguay encontró el cabezazo, Salvador, Luciano Rodríguez encontró el gol Para marcar una historia, un nuevo mojón en la historia del rico fútbol uruguayo Campeones del mundo, esta vez a nivel de sub-20, a nivel de juveniles Esos que ya juegan en primera acá y más allá, en otras partes del mundo Esos que son el presente y seguramente el futuro del fútbol uruguayo Un equipo que fue solidario, un equipo que corrió, que marcó Un equipo que supo superar los diferentes problemas que tuvo Como las lesiones de Abaldo, la lesión de Ferrari La expulsión, la suspensión por dos partidos Del que hoy marcara el gol, Luciano Rodríguez La lesión de Ponte, un equipo uruguayo que arrancó muy bien Ganando la Irak, que no fue en definitiva mucho rival Un equipo que tuvo un gran partido frente a Inglaterra, pero increíblemente Lo terminó perdiendo 3 a 2 Un equipo uruguayo que tuvo algunos problemas para superar a Túnez Pero lo logró superar finalmente, sobre el final del encuentro por mínima diferencia Y meterse en la siguiente instancia Un equipo que debió afrontar un partido frente al duro rival africano de Gambia Que tuvo durante 30 minutos un jugador de más Que no pudo, que no supo encontrar el camino para el gol Un partido que marcó la expulsión de Luciano Rodríguez Pero Uruguay finalmente, con mucha entrega, logró dejar por el camino a Gambia Y así después llegaba el encumbrado y favorito, por qué no decirlo, Estados Unidos Y Uruguay sufrió de ratos el partido en los primeros 15 o 20 minutos Pero después con mucha entrega, con mucho juego solidario Se quedó con el control del juego y también barrió Y también sacó a Estados Unidos del Mundial Y siguió adelante con la Valle Pinta Porque solo Inglaterra nos había hecho goles Y así llegó Israel, el vicecampeón de Europa Un equipo que también llegaba sólido, que también llegaba fuerte Y Uruguay, que por ahí tuvo buenos y malos momentos dentro del partido Fremente Israel, volvió otra vez con un equipo solidario Con un equipo que se entregó en todo, por el partido y por el resultado Logró mantener el cero en su arco Logró marcar un gol y logró sacar de la Copa del Mundo a Israel Lo mandó a jugar por el tercer puesto Y Uruguay logró una vez más meterse en la final de la Copa del Mundo Como lo había hecho en Malasia y como lo había hecho después en tierras turcas Lo cierto es que Uruguay hoy afrontaba una final Y muy temprano hoy les decíamos que las finales no se juegan Se ganan ante un duro rival como Italia Porque Italia y Uruguay tienen historia en esto del fútbol No importa si son juveniles, tienen historia en esto del fútbol La rica historia del fútbol mundial tiene el nombre de Uruguay Y tiene el nombre de Italia entre tantos otros Lo cierto es que las finales no se juegan, se ganan Pero hoy Uruguay jugó la final La jugó al punto tal de borrar a Italia del campo de juego Lo presionó, lo marcó Fue espacio por espacio Ocupando, atacando la pelota Atacando al rival y generando y generando y generando Jugadas claras de gol Al punto tal que nos empezamos a poner nerviosos Porque ese gol no llegaba Pero Uruguay jugó la final La que debía ganar La jugó y después como si fuera poco Y muy merecidamente La terminó ganando Con el cabezazo de Luciano Rodríguez Pero con la entrega de todos De todos los que estuvieron dentro del campo de juego De todos los que llegaron desde el banco de suplentes Y de todos aquellos que formaron parte del plantel Y que por un motivo u otro hoy No pudieron estar dentro del campo de juego Uruguay es justo campeón de esta Copa del Mundo Porque ganó absolutamente todo Solo perdió con Inglaterra Mantuvo el cero en su arco siempre Salvo en el partido con los ingleses Y se fue agigantando Y fue superando Los diferentes problemas que fue teniendo En el transcurso de la Copa del Mundo Donde por momentos Broly Tenía un plantel muy acotado Uruguay es campeón en sub-20 En juveniles Pero varios de estos Ya están citados por Bielsa Tal vez arranque una nueva historia Para el fútbol uruguayo Tal vez comencemos a escribir Una nueva página De esa rica historia Que tiene el color celeste Entre los mejores del mundo Me voy a la planta Así está Ernesto Ortiz Ernesto No le puedo explicar la emoción Que se vive acá Uruguay campeón del mundo Por mérito propio Fue el mejor equipo del campeonato Jugó muy bien al fútbol Como en las mejores épocas Como ha sabido jugar en las selecciones uruguayas Cuando ha ganado el título Emocionante final Con la gente de pie En el estadio Increíble Increíble Inolvidable Lo que acabamos de vivir Estos pibes Se merecen todo Pusieron garra Corazón Pero pusieron fútbol Y tenían que haber ganado Por más todavía Uruguay es campeón del mundo Campeón del mundo Sub-20 Sí señor Pero campeón del mundo Allí hay algunos uruguayos Que quieren entrar a la cancha Y tienen problemas Con la seguridad privada Una pena Que no pase nada Pero ha sido realmente emocionante Lo de Uruguay Vamos a ir a la zona mixta Y vamos a poder Desde allí Mandarle los testimonios Un abrazo Genial Ernesto Ortiz Desde La Plata En el estadio único